¡Gracias! 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 ¿Ya están listos? ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos! El momento llegó de ponerse a estudiar De aprender las cosas que me hará sentir mejor Y voy a estudiar y voy a contar Y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprenderás magistral La hora llegó, ya voy a estudiar ¡Vamos, date prisa que la clase va a empezar! Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor Vuelve en la clase, jugaremos a aprender La hora llegó, ya voy a estudiar Preparan las cositas ¡Que aprender es magistral! ¡Que aprender es magistral! La hora llegó, ya voy a estudiar Preparan las cositas Preparan las cositas ¡Que la clase va a empezar! La hora llegó, ya voy a estudiar ¡Vamos, date prisa que la clase va a empezar! ¡Vamos, niños, niñas! ¡Arriba, arriba! ¡A la clase que ya es hora! La hora llegó, ya voy a estudiar ¡Vamos, date prisa que la clase va a empezar! ¡Aprendo la A! ¡Aprendo la B! ¡Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender! ¡Y voy a crecer y veré la mejor! ¡Vuelve en la clase, jugaremos a aprender! ¡Ya llegó la hora de aprender! ¡Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito! ¡Y la lonchera que no falte, llena de huesitos! Queridas familias, niños y niñas Seguimos con esta maravillosa aventura del saber Hoy aprenderemos a conocer algunos lugares culturales de nuestro país A través de un viaje imaginario Pero también conoceremos las tradiciones de nuestro país Y por último, tendremos un invitado especial ¡Tío Nelson Cuenta! Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará El vino de lejos El vino de lejos Y quiere quedarse No lo dejaremos Debe de marcharse Manténnos sanos Es mucho mejor Lavando mis manitas Siempre con agua y jabón Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Que siempre mascarilla Te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos niños ¡Vamos! Antes de merendar Siempre a lavar las manitas No intercambien sus mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos Y a tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Siempre mascarilla Debes de poner Si nos protegemos El virus se va Y otra vez juntitos Vamos a jugar Quédate en casita No le abras la puerta Que se vaya lejos Y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden Estar en casa No significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que viven té Lavarse las manitos A cada instante Familia, porque el aprendizaje no se detiene Continuamos nuestras actividades Y queremos comunicarles Que en el día de hoy No estamos realizando actividades De las que están en el cuadernillo Y la actividad número uno que tenemos Se llama un viaje por los lugares culturales de nuestro país Donde aprenderemos diferentes provincias y lugares y monumentos muy importantes Que tiene nuestro país Los recursos que vamos a utilizar estarán en pantalla Y puedes conseguir imágenes Pero eso no se queda ahí Vamos a continuar con la actividad número dos Tradiciones de nuestro país Aquí aprenderemos diferentes tradiciones que tenemos como dominicanos Pero eso no se queda ahí Niños y niñas Para la actividad número tres Tendremos un invitado muy especial Y se llama Tío Nelson Cuenta Donde escucharemos y veremos un hermoso cuento Así que mantente ahí Porque ya vamos a empezar Mi consejo del día De su directora Elvira Las profesoras son muy importantes en sus vidas Porque te acompañan en el proceso de enseñanza y aprendizaje Debes siempre siempre Brindarles respeto y agradecimiento Hasta la próxima Familia, queremos recordarles Que las actividades que estamos realizando en el día de hoy No están en el cuadernillo Y en este momento vamos a realizar la actividad número uno Un viaje por los lugares culturales de nuestro país Profe Carmen, escucha esta canción Dominicana soy Y en mis raíces yo no voy a olvidarme Wow, Profe Raisa, esa canción me llevó muy lejos Me inspiró tanto que se me ocurre, Profe Raisa, hacer un viaje Ay, sí, Profe Carmen, hablando de eso, ¿qué tal si hacemos un viaje imaginario? ¿Un viaje imaginario, Profe Raisa? ¡Qué interesante! ¿Qué tal si iniciamos nuestro viaje con la región del sur? Profe Carmen, ¿tú sabías que en el sur, el plato típico del sur es el chen-chen, el chacá y el chivo? Wow, Profe Raisa, pero nuestro país tiene muchas provincias Vamos a hacer una parada por Barahona Donde encontramos, Profe Carmen, Los Patos y San Rafael Que es una playa muy hermosa Ay, Profe Raisa, pero continuemos con nuestro recorrido Y ahora vamos para Bauruco Para encontrarnos con el lago Enriquillo Pues también, Profe Carmen, continuando con nuestro recorrido imaginario Vamos a detenernos en Pedernales Ahí vamos a encontrar a Cabo Rojo y Bahía de las Águilas Ay, Profe Raisa, ¡qué emoción! Sí, entonces, Profe Carmen, continuamos con nuestro recorrido ¡Cuántas cosas hermosas hay en nuestro país! Vamos a detenernos en San José de Ocoa El Valle Nuevo y el Monumento Las Pirámides se encuentran aquí Espera, espera, Profe Raisa, que yo quiero detenerme en San Cristóbal Y disfrutar del balneario La Toma y la Playa Palenque ¡Qué divertido está este viaje imaginario! Sí, sí, está muy divertido, Profe Raisa También quiero hacer una parada en San Juan de la Maguana ¡Ay, ay, ay, ay! Y disfrutar del Corral de los Indios ¡Qué hermoso lugar! Profe Carmen, vamos a continuar haciendo nuestro recorrido imaginario Por todo nuestro país Ahora vamos a detenernos en Perabias Aquí tenemos la Duna de Baní ¡Guau, Profe Raisa, qué lindos paisajes! Continuemos ahora nuestro recorrido por el este ¡Ay, San Pedro, tierra de peloteros! Espera, vamos a disfrutar de los pasteles en hoja ¡Qué rico! Vamos a seguir nuestro recorrido imaginario ¡Cuántos lugares hemos visitado! ¡Qué emoción! Ahora vamos a hacer una parada en La Romana Y vamos a disfrutar de sus paisajes De la Isla Catalina y de las Cuevas de las Maravillas Pero también, Profe Carmen, aquí tenemos Altos de Chabón ¡Detente, detente, Profe Raisa! Ahora vamos a detenernos en el Ceibo Y disfrutar de montaña redonda que está en Nietzsche ¡Guau, qué lindo! Continuamos con nuestro recorrido imaginario Por todas las regiones de nuestro país Profe Carmen, ahora vamos a hacer una paradita en la Alta Gracia Para ver la Isla Saona y la Basílica de Higüey ¡Sí, Profe Raisa! Todos estos paisajes están muy hermosos Vamos a detenernos en Monteplaca Y disfrutar de los Haitises Profe Carmen, ¡qué hermoso lugar! ¡Guau! Seguimos en nuestro recorrido Y ahora nos vamos a detener en un lugar maravilloso Samaná, que se encuentran las terrenas Y las casas coloniales Pero también, Profe Carmen, aquí nos visitan las ballenas Desde enero a marzo Llegamos al Distrito Nacional Donde encontramos la zona colonial y sus monumentos ¡Sí, Profe Raisa! ¡Sigamos! ¡Vamos ahora para Dajabón! Y ahí nos vamos a encontrar ríos y balnearios Sí, esto se encuentra en la región norte de nuestro país Seguimos con nuestro recorrido Y ahora vamos para Espallac ¡Qué lindos museos! Donde está el Museo Presidente Ramón Cáceres Seguimos con nuestro recorrido Y ahora hacemos una parada en Monte Cristi Para disfrutar de la vista del Morro y el Pie de Cristo Continuamos con nuestro recorrido Y vamos a hacer una parada en La Vega Donde tenemos el Santo Cerro ¡Wow! ¡Qué hermoso recorrido, Profe Raisa! Sí, pero aún nos falta, Profe Carmen Ahora nos vamos a parar en Santiago Donde encontramos el Monumento a los Héroes de la Restauración ¡Qué alegría haber conocido estos lugares! Niños y niñas, aquí les vamos a mostrar un collage Que hicimos la Profe Carmen y yo Con las fotos que tomamos en esos lugares que visitamos Sí, Profe Raisa Disfrutamos bastante de cada uno de esos paisajes Y lugares importantes que tiene nuestro país Ustedes también pueden crear su propio collage Utilizando las fotos de revistas de algunos lugares Que ustedes hayan visitado con sus familiares De revistas, de periódicos Pueden buscarlo en internet O si la tiene impresa, pueden utilizarla Niños y niñas, comenta con el adulto que está en casa ¿Cuál fue ese lugar importante de cada provincia que más te gustó? Recuerda que si realizas este hermoso collage Tómale una foto para mandársela a tu maestra del grado ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice Firulay, tienes que alimentarte bien ¡Ay, ya me dio hambre! Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que a mi mamita Me dio de desayunar ¡Ja, ja, ja! ¡Canta! Por eso es que a mi barrita Voy sintiendo cosquillita Que es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y hacer más sodio Hacer más rápido Que un rayo ¡No! A mi me encanta merendar ¡Mmm! Guineíto Galletita ¡Ay! Un bolito de jugandules ¡Ja, ja, ja! Pero a mi, a Firulay lo que más me gusta Es un huesito ¡Ja, ja, ja! Por eso es que a mi barrita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido que un rayo ¡No! ¡No! ¡A mi me encanta merendar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué, pero! ¡Qué hambre tengo! Y me la como todita, toda, toda, todita, me encanta mi meriendita. Bueno, sí, me gusta el vinerito, sí, mucho, pero nada, como un rico huesito. Y le podemos echar cachu, sí, todos a merendar, qué rico. Y lávense las manitas antes de ir a merendar, acuérdense, se lo dicen Firulay. Levántate, muévete un poco, porque ya regresamos. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Niños y niñas, llegó el momento de continuar con esta aventura. ¡Hola, Pink! ¡Hola, niñas! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Estoy feliz! Yo también estoy muy feliz. ¡Ay, sí, estoy contento! ¡Hola, niños! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien, bien! ¿Qué? Tú sabes que yo repondo por ellos, porque yo sé que están bien. Sí, 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 sí. Eso sí, tenemos que hacerlo, porque somos de sus amiguitos. Sí, 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 sí. Estás muy positivo hoy. Siempre positivo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Saqué más de 1.20 en mi promedio. ¿Es verdad? Sí. ¡Qué bueno! ¿Adivina por qué? ¿Por qué? Porque cuando empecé el año escolar, yo dejé de hacer algo que yo hacía. ¿Qué tú hacías? Yo siempre decía, ay, no, me va a ir mal. Ay, no, que la matemática no me gusta. Ay, no, que tal cosa no me gusta. Ay, no. Y este año yo empecé diferente. Dije, me gusta, y lo voy a hacer bien, y voy a estudiar, y voy a hacer mis tareas a tiempo, y las voy a hacer, y las voy a estudiar, porque tú sabes que a veces hacemos la tarea, pero no la estudiamos. Sí. Entonces, yo hice mi tarea, la estudié, y siempre positivo. Sí, hay que ser positivo. Y me fue bien. Hay que ser positivo, porque cuando eres positivo, las cosas buenas siempre llegan a ti. Sí, porque, ¿cómo es la palabrita que dice mi mamá? ¿Cómo? Mi mamá dice, no seas, espérate. ¿Cómo? Negativo. Negativo, pero es otra palabra sofisticada, bien linda, sofisticada, fina, así. Pesimista, pesimista. Ah, sí, pesimista. Pesimista, eso es una palabra de gente grande. No se puede ser pesimista. No seas pesimista, que es la gente que es negativa. No. Hay que ser positivo. Siempre. Que las cosas buenas, vuelvo y repito, siempre vienen a ti. Eso es verdad. Y estás siempre de buen humor. Estoy de acuerdo contigo, Pim, porque es que cuando tú eres positivo, el mundo está lleno de energía, y todos somos energía, entonces atraemos las cosas buenas. Exactamente. ¿Verdad? Así mismo es, así mismo es. Hay que estar positivos. Sean positivos en sus casas, con sus padres, con sus amiguitos. Sí. Con todo el mundo. Y siempre dispuestos. Siempre hay que estar, exactamente, eso es lo más importante, estar dispuesto para todo. Sí, sí. Bueno, amiguitos, vamos a ser positivos. Sí. Vamos a ser positivos. Además que positivo con negativo puede explotarlo. Es una broma. 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 Pero sí, eso es bueno, porque eso te da un buen ánimo. Claro. ¡Viva la positividad! ¿La positividad? Sí, de positivo. Bueno, amiguitos, se los vamos a dejar. Será hasta la próxima. Bye. Bye, bye. Bye. Adiós. Bye. Adiós. Niños, niñas y familias. Recordarles que estas actividades no se encuentran en el cuadernillo. Vamos a continuar con nuestra actividad número dos que se llama Tradiciones de nuestro país. Muy bien, profe Raisa. Tradiciones. Profe Caray. Tradiciones. Bien. Profe Carmen, ¿tú conoces alguna tradición de nuestro país? Sí, profe Raisa. Claro que conozco tradiciones de mi país. ¿Te puedo mencionar algunas? Menciónalas. Profe Raisa, una de las tradiciones de nuestro país es visitar para los católicos la Basílica de Igüey. Muy bien. Otra tradición también, profe Carmen, y una que me gusta mucho, es comer habichuelas en Semana Santa. Habichuelas con dulces. Sí, sí que es una tradición. Otra tradición que tiene mi país es que la vieja Belén y los Reyes Magos dejan juguete a los niños. Y para ustedes, niños y niñas, ¿cuál es su tradición favorita? Coméntenla con el adulto que les acompaña. ¡Niños y niñas, ha llegado el momento de celebrar la dominicanidad! ¡Vamos todos a celebrar el mes de la patria! Soy de una patria bendecida. De gente buena y de costumbres, amantes de su tradición. De un paraíso en el Caribe, donde guardo mis recuerdos que me hacen lo que soy. En esos rostros vive toda mi pasión. Porque en mi orgullo, donde quiera que yo voy. Somos el pueblo que vive en ti. Somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero que brinda amor. Soy dominicano de corazón. Somos carines llenos de pasión. De bellos paisajes en cada rincón. De gente buena, que ama su tierra. Soy dominicano de corazón. ¿Viste, Nico? ¡Qué tierra tan linda tenemos! ¡Yucurro, Perúa! ¡Qué hermoso es mi país! Soy del lugar en donde nace el sol. Somos montañas de alegría, somos un pueblo de sabor. Somos del campo y somos de ciudad. Somos el río de tus venas y tu orgullo frente al mar. Y en cada sonrisa se dibuja un corazón. Llevo mi patria a donde quiera que yo voy. ¡Vámonos! ¡Vamos el pueblo que vive en ti! Somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero que brinda amor. Soy dominicano de corazón. Somos carines llenos de pasión. De bellos paisajes en cada rincón. De gente buena, que ama su tierra. Soy dominicano de corazón. ¡Ay, mi tiernita linda! ¡Qué bandera tan bella! ¡Qué orgullo de ser dominicano! A gozarlo de Ramón, que es muy bonito mi país. ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Me encanta! ¡República Dominicana! ¡Viva Dominicana! ¡Hey! 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 Somos el pueblo que vive en ti. Somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero que brinda amor. Soy dominicano de corazón. Somos carines llenos de pasión. Somos carines llenos de pasión. De reglas paisajes en cada rincón. De gente buena, que ama su tierra. Soy dominicano de corazón. Soy dominicano de corazón. Soy dominicano de corazón. Canté bien, Pong. Viste, canté por primera vez. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus no lo dejemos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus a mi casa no entrará. El vino de lejos y quiere quedarse. No lo dejaremos. Debe de marcharse. Manténnos sanos, que es mucho mejor. Lavando mis manitas siempre con agua y jabón. Si te dicen hola, debes de esperar. Pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber. Que siempre mascarilla te debes de poner. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus a mi casa no entrará. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. Lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus a mi casa no entrará. Si te dicen hola, debes de esperar. Pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber. Siempre mascarilla te debes de poner. Si nos protegemos, el virus se va. Y otra vez juntitos vamos a jugar. Quédate en casita, no le abras la puerta. Que se vaya lejos y que jamás vuelva. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus a mi casa no entrará. Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado. Significa estar a salvo. Recuerden niños y niñas que deben de lavarse las manitos a cada instante. Relájense, muévanse un poco y regresamos en unos instantes. Recién. A. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Ya esperaron? ¿Ya tomaron agua? Pues vamos a continuar con esta gran aventura de aprendizaje. ¡Hola niños! ¡Qué bueno que estamos a través de aquí juntos con su amiguito el perrito! ¡Díganlo ustedes, díganlo ustedes! ¡Firulay! ¡Firulay! Bueno, hoy vamos a aprender una cosa muy interesante. Hoy vamos a aprender la importancia de ser un buen ciudadano. ¿Cuál es el secreto de ser un buen ciudadano? ¡Aprendan! ¡Escuchen! Bueno, los buenos ciudadanos son aquellos que respetan las leyes. Sí, los ciudadanos tienen que respetar las leyes. Por ejemplo, un buen ciudadano es el que cruza la calle por el paso de peatones. Un buen ciudadano es que cuando maneja y el semáforo se pone de color rojo, se detiene. Y cuando está verde, pasa. ¡Pero no al revés! El buen ciudadano respeta las normas. Tú puedes ser un buen ciudadano en tu casa. Sí, mami dice, baja los pies del sofá. Tú no puedes poner los pies en el sofá porque estropeas el sofá. Entonces eres un buen ciudadano si le haces caso a la norma que pone tu mamá. Tú eres un buen ciudadano si ayudas en casa. Claro, sí, mami te dice, ayúdame a hacer la cama. Bueno, pues tú ayudas a hacer la cama. La ordenas, la dejas lista para cuando te vayas a dormir y así estás ayudando a ser un buen ciudadano y aprendiendo a cumplir las normas. Los buenos ciudadanos no lanzan la basura a la calle. Respetan las normas y la ponen en el safacón. Los buenos ciudadanos cuidan el medio ambiente, no andan por ahí pisando plantitas y rompiendo arbolitos. ¡No, no, no, no! Los buenos ciudadanos tienen que portarse bien. Usan la palabra permiso, la palabra por favor y así, claro, en tu casa seguro que hay buenos ciudadanos. Tienes que preguntarle a tu mamá cómo hay que hacer para ser un buen ciudadano. ¿Eh? Tú no puedes comer de cualquier forma en la mesa. Tienes que comer de forma educada, sin hacer reguero, de forma limpia, usando los cubiertos y así eres buen ciudadano. Tú no puedes poner el volumen de la tela a todo lo que da porque molestas al vecino. Entonces, con eso eres buen ciudadano. Debes de pensar en todos los demás porque formas parte de una comunidad. Y la comunidad está formada por ciudadanos y los ciudadanos tienen que respetar las normas. Eso son los buenos ciudadanos. ¿Ok? Practiquen en casa a ser un buen ciudadano que mamá y papá les pueden enseñar y así ustedes aprenden para que cuando sean mayores digan ¡Ah! ¡Pero ese niño es un gran ciudadano! Ya lo saben. Hoy hemos aprendido la importancia de ser un buen ciudadano. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Lum! Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará El vino de lejos y quiere quedarse No lo dejaremos Debe de marcharse Manternos sanos es mucho mejor Lavando mis manitas siempre con agua y jabón Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará ¡A lavarse las manos, niños! ¡Vamos! Antes de merendar, siempre a lavar las manitas No intercambies las mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Siempre mascarilla te debes de poner Si nos protegemos, el virus se va Y otra vez juntitos vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta Que se vaya lejos y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden, estar en casa No significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que viven té Lavarse las manitos a cada instante Familia, en el día de hoy queremos comunicarles Que las actividades que estamos realizando No están en el cuadernillo Y la actividad que vamos a realizar ahora Es la última, la número 3 Con el tema Tío Nelson cuenta Ay, Profe Raisa, ¡qué emoción! Sabías, Profe Carmen, que en algunos pueblos Hay personas que cuentan cuentos Niños y niñas, le presentamos a... ¡Nelson Liriano! Sí, Profe Raisa Con su canal de YouTube, Tío Nelson cuenta Y hoy nos trae un cuento El mejor regalo del mundo La historia de la vieja Belén Hola Pasaron las Navidades Pasaron los Reyes Magos Estamos ya en el 2021 Y te quiero contar una historia Que está muy relacionada con mi infancia Y con la infancia de la escritora de este cuento Sucede que muchos niños como yo A veces no recibíamos regalos de Reyes Y entonces la esperanza que teníamos Es que la vieja Belén iba a venir Y nos iba a dejar regalos Días después de haber pasado los Reyes Hay una escritora dominicana, Julia Álvarez Que recuperó esta tradición de la vieja Belén Y nos cuenta una historia titulada El mejor regalo del mundo Es un cuento publicado por Alpaguara Y con la traducción de Rina Espaillat y Rudy Núñez Así que me acompañas Para que juntos descubramos Quién era la vieja Belén Era una viejita Belén se llamaba Con tantos oficios que nunca acababa Desde muy temprano y hasta el mediodía De tarde y de noche su lámpara ardía Lavaba, cocía, barría, trapeaba No sé si dormía Quizás cuando horneaba Sus flores crecían en filas muy rectas Su casa adornaban estrellas perfectas Lustraba el calzado a todo el que a su casa llegaba Le surcía las medias mientras almorzaba Insistía en que todos debían llevarse un regalo Antes de marcharse Jamás descansaba sin haber dejado A su hueste contento, feliz y mimado Era muy amable y muy generosa El mundo es testigo Pero no se sentaba ni un ratito contigo Y así, aunque su casa era más que un Edén Le hacía falta algo a la vieja Belén Una noche, mientras Belén le pasaba a sus flores un paño Observó en el cielo algo muy extraño Una estrella tenía un increíble fulgor Y de ella salía un rayo de luz arrollador El rayo de luz se abrió paso por el mar, la playa, la montaña Y a su casa fue a parar Y por el camino de luz deslumbrante Contó que de tambores y banderas Onde antes venían tres reyes ¿Qué magia era esa? Con uno bastaba para darle la sorpresa Montaban camellos y arreo dorado Trajes de diamante y el aliento helado Ella se afanó y limpió por donde quiera Sacudiendo el polvo como si lo hubiera Tocaron la puerta Y ella los esperaba Con la cama tendida y la cena servida Soy Melchor, dijo el primero Y el segundo, yo soy Gaspar Y el tercero bromeó ¿Quién crees que es Baltasar? Disculpe, le preguntaron Quizás ha sabido usted Si en algún pesebre un rey ha nacido ¿Un rey? ¿En un pesebre? Pues sí, es un chiquillo rey de los pobres Muy manso y sencillo ¿Un rey de los pobres? Sí, precisamente Y cada corona se inclinó reverente Ella dijo Lo siento, de reyes no sé nada Pero si aceptan una cena y una cama arreglada Gaspar dijo Con gusto, veo que hay guiso de cerdo Y Melchor dijo ¡Wow! Tengo hambre Y Baltasar dijo Estamos de acuerdo Pero a pesar del hambre Comer no quisieron Si la vieja Belén No se sentaba con ellos Un banquete sin amigos Es como un manjar desabrido El plato da gusto Solo cuando es compartido Y así la obligaron Por fin a ceder Y con los tres reyes magos Belén se sentó a comer Después del festín Y una buena siesta Los tres reyes magos La invitaron A que se uniera a su meta Un rey de los pobres Pensó Y quiso verlo Pero El piso estaba sucio Había que barrerlo Había platos sucios Hoyas que pulir Camas que tender Alfombras que batir Lo siento Les dijo Tengo mucho que hacer Los alcanzo luego Quizás Voy a ver Al día siguiente Al hacer la limpieza La invitación de los reyes Daba vuelta en su cabeza Tan distraída estaba Que le puso sal A los bizcochos Y jabón En el pan Estaba tan distraída Que a los puercos Le dio flan Un rey de los pobres Se paró a mirar Hacia el cielo estrellado Y empezó a suspirar A los ocho días Observó su casa ¡Qué enorme desorden! ¿Qué será lo que me pasa? Sentía tanta pena De no ir con los reyes Que ya no le importaba Si hacía sus quehaceres Y entonces decidió Los voy a alcanzar Pero ¿Qué regalo A un niño rey Le puede agradar? Melchor lleva oro Y Mirra Gaspar Y quien lleva el incienso Es Baltasar Buscó en los armarios Y un saco llenó Con todos los juguetes Y dulces Que encontró Y partió esa noche Siguiendo la estrella Pensando que pronto Daría con la huella Viajó muchos años Y siglos de siglos A persas A moros A europeos Y a indios Les iba preguntando ¿Han visto ustedes A tres reyes Que van buscando a otro Como amigos fieles? Hasta hoy continúa Su búsqueda intensa Y si a un niño pobre Belén se encuentra Se detiene y piensa ¿Será este El rey de los pobres acaso? Y le deja un regalo En su puerta de paso Porque ha descubierto En su eterna aventura Que vive un monarca En cada criatura Mira mucho al cielo En su largo viajar Y suspira siempre Siempre al recordar Lo que aprendió un día Con aquellos tres reyes El mejor regalo Es el tiempo que entregues Si hay niños despiertos Con gusto En su cama se sienta Y les pregunta A ver ¿Qué me cuentas? Y sí que los escucha Nada de ocuparse Con sus mil quehaceres Nada de alejarse De aquellos amigos Que a su lado estén Siempre estará cerca La vieja Belén Bien El mejor regalo del mundo Es el título De esta historia Y nos hace La invitación A dedicar tiempo A compartir Con los seres Que amamos Ese Es el mejor regalo Del mundo Belén Le gustaba Atender a la gente Era muy atenta Recibía a las personas En su casa Y los hacía sentir Como reyes Mimados Pero no se sentaba A compartir Con los amigos Con las personas Que le visitaban Entonces Hay una invitación Muy importante A que compartamos Tiempo Con nuestras familias Con nuestros amigos Y ahora Este tiempo de pandemia Nos da la oportunidad De estar juntos Y en vez de estar Entretenidos Con los celulares Con la televisión Con la computadora Sacamos un espacio Para estar Con los nuestros Compartir Un rato Lo que sea Unas galletitas Los adultos Un cafecito Un té Lo que sea Pero estamos Pendientes Al otro A lo que el otro Nos pueda contar Como hacía Belén Se sentaba Con los niños En su cama Y le preguntaba A ver ¿Qué me cuentas? Y entonces Era un tiempo Para escuchar Lo que Ese niño Le quería Comunicar Le quería Compartir Así que Espero Que en este 2021 Te decidas A regalar Tu tiempo A las personas Que quieres A papi A mami A tus amigos A tus hermanos A la gente Que está Cerca De ti Dale siempre El mejor Regalo Del mundo Gracias Tío Nelson Por esta maravillosa Historia Que no acabas De contar Niños y niñas Pudieron disfrutar Del cuento Comenta Con el adulto Que está en casa Qué fue lo que más Te gustó Recuerda también Que puedes seguirlo En su canal De YouTube Para que pueda Disfrutar De más cuentos Quintando estoy Yo no encuentro Mi color azul Hace rato Que lo estoy buscando Hola amigos ¿Cómo están todos? Hola amiguitos Hola profes Hola papi ¿Vas bien Sus casas? Hola Nico Hola a todo el mundo Estamos felices Pintando Pues yo no estoy felino No La que no está feliz Soy yo Porque estoy buscando Mi color azul Hace rato Y no lo encuentro Tú lo tienes Nico Ese es mi color Nico Nico Tú tienes que aprender A pedir las cosas Prestar Nico Ay hombre Yo la tomé de ahí Porque estaba ahí Sí pero yo te lo voy a prestar Pero hay que aprender A pedir las cosas ¿Y si tú no me lo quieres prestar Entonces? Yo sí te lo quiero prestar Porque también hay que aprender A compartir Bueno yo lo tomé Porque yo entendía Como que yo no tenía Que pedirte Ah pues yo no te lo voy a prestar Entonces Nico Porque si tú no me pides Las cosas Yo no te las puedo prestar Bueno yo entendía Que como tú eres mi amiguita Yo no tenía que pedirte El lápiz Que estaba ahí en la mesa Que tú no estás usando Pero Nico Es que si tú me lo pides Yo no sé Que tú lo estás usando Y no pierdo tiempo buscándolo Yo sí te lo voy a prestar Porque los amigos Tienen que compartir Pero hay que pedir todo Por ejemplo A mi mami Yo le pido Si voy a usar algo De ella Aunque sea mi mami Yo le digo Mami por favor Tú me puedes prestar Tu libreta Y ella me la presta Para yo dibujar Ah bueno Pues entonces Lua discúlpame Yo te voy a pedir el lápiz Pero pero A mi nadie me dice Mira Prétame esto Prétame aquello A mi me toman todo 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 Pues no está bien Hay que pedirte también a ti Yo te pido Tus cosas prestadas Pues mira Yo voy a aprender Esos modales de ti De pedir las cosas Y cuando en mi casa Me tomen la cosa Yo digo No 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 Respétenme Primero pídamela A ver si yo puedo Y tú puedes Porque tú Tienes que prestarla Porque yo te conozco Que después le dice no A tu hermano Bueno pues está bien Pues entonces Gracias Lua Por prestarme el lápiz Que no te pedí prestado Y ahora te digo Lua tú me puedes prestar Tu lápiz azul Por favor Si claro que si Que yo te lo puedo prestar Nico Tú eres mi amigo Y yo comparto contigo Y así sé que ya tú lo tienes Y no lo busco ahorita Muy bien Lua Gracias Gracias por hacerme ser Mejor persona Mejor niño Si Ustedes también amigos Recuerden pedir Por favor Las cosas prestadas Y dar también las gracias Cuando se las prestan Gracias Lua Adiós Adiós Hasta pronto Chao Profe Raisa Llegó el momento De recoger Y recordar Todo lo aprendido En el día de hoy Y hablando de aprendido Profe Carmen Cuántos nos divertimos Hoy En ese viaje imaginario Por todos los lugares De nuestro país Yo lo disfruté bastante Profe Raisa Niños y niñas Ustedes recuerdan Ese invitado especial Que teníamos Sí Tío Nelson Cuenta Recuerden Practicar Todo lo aprendido En el día de hoy Recuerden siempre Lavarse muy Muy bien Las manos Con agua Y con jabón Y si van a salir Utilizar las mascarillas Que no se los olvides Que deben de organizar Todo su área de trabajo Y guardar Cada uno de esos recursos En el lugar Que le corresponda A guardar A guardar Cada cosa en su lugar A guardar A guardar Hasta mañana Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más Cosas que aprender Mañana nos vamos A divertir Mañana habrá más Cuentos que estudiar Mañana habrá más Formas de vivir Mañana habrá más Cosas que aprender Mañana nos vamos A divertir Mañana habrá más Cosas que estudiar Mañana habrá más Formas de reír Mañana nos volvemos A encontrar Y todos juntos Nos vamos a aprender Porque el día de hoy Llevo a sufrir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir Mañana también Hoy me gustó Mucho, mucho, mucho A Ponle gusto Mañana nos volvemos a ver Hasta mañana Mañana habrá más Mañana habrá más Cosas que aprender Mañana nos vamos A divertir Mañana habrá más Cuentos que escuchar Mañana habrá más Cosas de reír Cosas de reír Mañana 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 Ha 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 Hasta mañana Ha 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 La segunda La segunda La segunda Mañana La segunda Gracias.